Bueno José, imagino que contento, feliz, aunque demasiado sufrimiento imagino al final, pero imagino que muy contento por esa victoria que tanta falta le hacía al equipo y sobre todo también a vosotros, al jugador, al cuerpo técnico, después de cinco partidos sin conocer este sabor a tres puntos. Sí, la verdad que nos vamos contentos por el resultado, también bueno, porque por momentos hemos mostrado nuevamente que somos capaces de hacer muchas cosas bien y sobre todo por esa primera media hora, que bueno, que nos da incluso el gol, es el momento en el que conseguimos el gol y tenemos ocasiones para hacer algún gol más y al final hemos sabido también sufrir, aguantar ese gol en esa primera media hora para aguantar un rival que venía de una línea muy positiva, venía muy reforzado y muy fortalecido por sus buenos resultados en los últimos, creo que seis, siete partidos y que bueno, que bueno, que lo hacía muy peligroso, ¿no? Además por esa quizá falta de confianza en nosotros en estos últimos resultados. Creo que era un partido complicado por todo eso que rodeaba el encuentro en sí y hemos sabido, bueno, pues remar y hacer nuestro partido y aprovechar nuestros buenos momentos cuando lo hemos tenido que hacer y saber aguantar el tirón cuando bueno, cuando el rival apretaba, porque sabemos también que es un buen equipo, que todos los equipos que están en esta categoría son poderosos y tienen argumentos para ganar en cualquier campo, incluso bueno, en esa segunda parte alguna acción a la contra hemos tenido ocasiones claras para incluso poder cerrar el partido, aunque también ha habido momentos de sufrimiento en los cuales se podía, para que podían empatar ellos, ¿no? En definitiva nos vamos contentos con la implicación del grupo, que pese a esa mala línea o racha de resultados, el equipo siempre se ha mostrado muy comprometido, implicado y trabajando en el día a día con unas ganas y una rabia tremenda. Creo que se lo merecen todos los jugadores y todos los miembros del cuerpo técnico que estamos día a día. Martillo, pilón para que esto salga adelante y también agradecer, bueno, pues a esa parte de la afición entre ya el colectivo y a la directiva, bueno, el apoyo y la tranquilidad que transmite desde su puesto en los momentos difíciles que es cuando, verdad, Luis, se necesita el apoyo, ¿no? La plantilla, es muy fácil subirse al barco, remar a favor cuando todo va de cara y todo es muy bonito, pero lo complicado es cuando se tuercen las cosas, cuando vienen malas rachas, cuando las cosas no salen y esta semana, la verdad, estas últimas semanas, creo que esa parte de la afición y ese, o la mayoría de la afición o ese grupo de directivos que tenemos nos ha transmitido esa tranquilidad y confianza para que podamos conseguir la victoria lo antes posible. Ahora está claro que es definitivo que tenemos que seguir, nos da un respiro esta victoria y nos vuelve a reforzar el trabajo y lo que tenemos que hacer es seguir esa línea de insistencia para seguir consiguiendo buenos resultados de aquí hacia adelante. El final del partido ha sido un poco, digamos, un poco de nervios, ¿no? De mucha tensión, no sé si también a pie del campo se ha vivido con más nervios incluso por esa necesidad que tiene el equipo de ganador. Sí, es verdad que, bueno, que el equipo al final siempre intenta ganar a base del trabajo, ¿no? Y de lo que hace en el campo, no esperamos a factores de suerte ni a factores incontrolables para que nos caiga de cara. Intentamos ir por los partidos, intentamos generar ocasiones suficientes de gol para que caiga de nuestro lado e intentar evitar todas las que podamos en contra. Yo creo que el equipo al final ha sido capaz de generar las suficientes ocasiones a favor como para incluso sentenciar antes y, bueno, y había momentos de nerviosismo, sobre todo por esa sensación de que, bueno, que no se terminaba de cerrar el partido en cualquier acción y después de las experiencias pasadas a corto plazo, pues parecía que podían aparecer nuevos fantasmas, que es algo también que hemos intentado trabajar esta semana de esos fantasmas o esos miedos, esas falsas, digamos, generar falsas realidades, ¿no? Falsas cuestiones que, bueno, que nos podían hacer sentir más débiles, eliminarlas totalmente y saber que somos capaces, que estamos completamente capacitas para competir en esta categoría y mostrando como un equipo sólido y que compite ante cualquier rival y que es capaz de ganar a cualquiera. A partir de ahí, bueno, pues es verdad que hay momentos de nervios porque en esta competición, pues todos los partidos van a estar muy disputados y, bueno, de hecho, ya lo hemos dicho, ¿no? Que este rival venía después de siete partidos sin conocer la derrota y ahí muestra su fortaleza, ¿no? Y sin embargo, pues hoy ha quedado en Chapín ante un rival que, bueno, que ha tenido momentos muy buenos como hemos sido en esa primera media hora y que lo hemos aprovechado con ese gol de Manolo Baeza. Los entrenadores siempre decían en la victoria que siempre hay cositas que conocir. Uno de esos aspectos, por ejemplo, es que al equipo le falta tirar más a portería porque es verdad que genera muchas ocasiones, como ha pasado en la primera media hora, muchas llegadas, muchas llegadas por banda, muchas apariciones también por dentro, pero le falta tirar como en el gol de Baeza, que le ha caído, Alberto Durán también ha probado alguna en la primera parte, pero ¿no crees que le ha faltado algo más de disparo a portería al equipo? Sí. Bueno, hay momentos que sí, que la toma decisión a finales de ellos, pero sí tenemos que creer más en ese disparo, ¿no? Como tú dices de Manolo Baeza, que le cayó y se la jugó hacia adentro. En lugar de hacer un control, pues apostó por ese disparo con confianza, con convicción y mira, pues entró, ¿no? Ha habido casos como Alberto Durán, que ha tirado dos o tres disparos de media a larga distancia, que también ha cogido portería. Es difícil, pero bueno, se finaliza esa jugada y es importante que además jugadores de medio tengan esa capacidad y quieran ese disparo, que a veces, bueno, pues no solamente puede ser gol directamente, sino que nos puede generar esa segunda jugada. De todas formas, creo que hoy se ha buscado en ciertos momentos y ha habido otros momentos que, bueno, que se ha tomado otra decisión de intentar dejar solo al compañero, pero bueno, al final son los jugadores los que toman esas decisiones y al final entiendo que también forma parte de la confianza y seguridad que tengan ellos en ese momento al disparo, porque pueden venir en una acción en la que pueden venir muy cansados o desgastados y no confían tanto en ese disparo y prefieren dar un pase para un compañero mejor colocado. Pero bueno, son factores que evidentemente siempre se pueden mejorar y que siempre estamos pendientes para poder trabajar en el día a día. Me gustaría preguntarte por el once, porque creo que a la mayoría le ha sorprendido Curro de lateral derecho nuevo, ha puesto Alberto Durán en el pivote, que es verdad que es su posición natural, Alex Cruz de nuevo de central. ¿Qué buscabas con esos, sobre todo, con esos tres hombres, con tanto Curro, Alberto Durán en el pivote, otra vez Curro en el lateral derecho y Alex Cruz en el puesto de central? Bueno, la verdad es que necesitábamos en estos momentos, como se dice, hacer la casa desde los cimientos, creo que la experiencia y la tranquilidad que nos daban ciertos jugadores en defensa, aunque perdamos otras cuestiones con otros que no estaban, pues bueno, nos daba esa estabilidad o esa confianza como para crecer desde ahí en esa experiencia y fortaleza tanto de Alex Cruz como Oka, Alberto Durán que estaba haciendo, está en un buen momento de forma, lo estaba haciendo muy bien de central, pero ya vimos en Coria que de pivote defensivo por tanta defensa también ha sido un gran trabajo y desde ahí, bueno, pues reforzar ese medio campo, ese medio, esa zona media de la defensa para, bueno, para tener más seguridad a partir de ahí y crecer desde esa seguridad que también nos da Curro, aunque sea un jugador con menos recorrido o con menos presencia ofensiva, pero sí un jugador que, bueno, que es capaz de tener seguridad en el pase, seguridad en el mantenimiento de la posesión y darnos, bueno, la tranquilidad que queríamos con Balón en lugar de hacer jugadas demasiado a riesgo con jugadores más quizás contundentes o verticales, que podía, bueno, caer el equipo en cierta precipitación o revolución en los primeros minutos, queríamos todo lo contrario y creo que nos lo han dado, de hecho esa primera media hora yo creo que ha sido bastante buena en la cual hemos dominado y hemos generado y el rival pues apenas ha pisado nuestra área y la verdad que, bueno, que estamos muy contentos por eso, ¿no? Porque creo que hemos conseguido crecer desde esa estabilidad y esa seguridad defensiva. Imagino que también estáis contentos por la portería cero y porque Camacho hoy se ha sentido totalmente seguro en las acciones que le han podido llegar, es verdad que a lo mejor no ha habido tanto disparo a portería, pero todo lo que le ha llegado ha estado totalmente seguro, cero run run en la grada y parece que es el portero o el puesto portero titular como se ha demostrado en el día de hoy, había esa duda en el debate que te preguntaba el viernes y ha jugado Camacho y imagino que contento por eso, portería cero y porque ha estado seguro. Sí, es que nosotros nunca hemos dudado de la capacidad de Camacho, ¿por qué? Porque al final el fútbol son estados de forma, igual que puede tener un buen estado de forma, pues el delantero también lo puede tener el portero, el lateral derecho o el izquierdo. Confiamos en Camacho, igual que confiamos en César, si viéramos que es un problema que se alarga en el tiempo o que un jugador no lo vemos capacitado, no lo vemos con la aplicación o compromiso suficiente como para darnos una garantía en el rendimiento, pues está claro que sería otra cosa, sería una situación diferente. Pero sabiendo el nivel de compromiso, de implicación y la capacidad que tiene Camacho, porque lo ha demostrado, el año pasado tuvo una rígula tremenda durante toda la temporada y fuimos de los artífices en la cual conseguimos estar hoy en segunda red. Sabemos que todo entra desde la tranquilidad y la confianza en los nuestros, los que sabemos que cuando están bien y están seguros de sí mismos, pues no dan ese rendimiento. Hoy, pues bueno, ha salido bien lo que necesitamos desde todos los estamentos del club, pues eso, es estar con los nuestros, saber que son nuestros jugadores y que con ellos tenemos que ir a muerte, que habrá días en los que nos salgan mejor o peor las cosas, pero que está claro que todos quieren hacerlo bien y todos quieren hacer un gran partido y todos quieren meter el gol y todos quieren hacer la parada o la acción ideal para el equipo y los primeros que se frustran y se sienten mal consigo mismos y con el trabajo del equipo son ellos los mismos que fallan. Así que bueno, creo que a partir de ahí tenemos que crecer, tenemos que aprender también en que bueno, que tenemos que estar sobre todo con los que en los momentos difíciles o los momentos de debilidad necesitan ese apoyo del entorno.